Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En esta ocasión tenemos un corte informativo especial, una cobertura especial. Yo soy Ana Fonte. Buenos días. Recibo con mucho gusto a Fernando Bermúdez. ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias, amigos de Plano Informativo. Reportero de Plano Informativo. Fernando, ¿qué pasó esta mañana? Esta mañana, Plano Informativo estuvo presente en la exhumación de los restos, los restos mortales de Carla Ponti Volusiotto, dedicada a muerte el pasado 29 de octubre al interior de la Antroplei. Como cabe mencionar, también estuvo presente en la exhumación de los restos la Procuraduría General de la República, así como la Procuraduría General de Justicia del Estado, personal también de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y, además, los asesores legales de la familia Ponti Volusiotto. ¿También estuvieron presentes los familiares de Carla? Así es, así es. Estuvo su hermano Fernando, su mamá Esperanza, quien finalmente cayó en llantos al ver cómo sale el féretro de su hija. También Fernando Ponti Volusiotto también estuvo presente y él lamentó que después de tres ocasiones no se pudiera lograr la exhumación de los restos mortales de su hermana Carla. Sin embargo, dijo estar esperanzado a que en los próximos días, semanas, tal vez, pueda darse un resultado favorable en las investigaciones que deriven de la exhumación y del peritaje de los médicos. Los familiares ya habían solicitado anteriormente esta exhumación. ¿Hace cuánto que murió Carla Portillo? Como bien dices, hay que recordar que el pasado 28 de octubre del año pasado fue cuando falleció al interior del antroplei en una situación que el plano informativo ha detallado y le ha dado un puntual seguimiento durante los últimos siete meses. Sí. Bueno, pues estamos inclusive viendo imágenes de lo que aconteció esta mañana allí en el Panteón Saucito cuando fueron exhumados los restos de Carla Portigo Luchotto, que es la edecan, que lamentablemente falleciera dentro del antroplei hace algunos meses. Bueno, pues lo que estamos esperando, creo que como de todos, es que esta investigación avance y tenga unos resultados, pues que tengan en paz a la familia a partir de esta exhumación de los restos. Y también es puntual recordar que la Procuradera General de Justicia del Estado ha reiterado en muchísimas ocasiones por parte de su titular, Miguel Ángeles García Covarrubias, que no se ha dado carpetazo al caso. Esto es muy importante referirlo y que los amigos, nuestros amigos de plano informativo estén pendientes de las investigaciones, que estén pendientes de lo que el plano informativo les va a estar llevando hasta sus hogares. Exactamente, con información oportuna y precisamente en el momento en que se está generando, es por eso que tuvimos este avance con esta información. Bueno, pues muchísimas gracias Fernando Benítez por detallarnos este acontecimiento de hoy por la mañana. Esta y toda la información que surge desde este momento en nuestro noticiero planoinformativo.com a las 5.30 de la tarde. Yo lo invito para que nos siga en las redes sociales a través de Twitter en arroba planoinforma y en Facebook la cuenta es Plano Informativo. Yo soy Ana Fonte y lo espero en una hora con más noticias.